Hola, en este tutorial quiero enseñaros cómo conseguir este CD con el cual podéis instalar Windows XP Service Pack 3 con todas las actualizaciones hasta el momento en vuestro ordenador en disco duro SATA. Os enseñaré a descargarlo y al final también os enseñaré cómo instalarlo para los que no sepáis. Estar atentos. Os voy a enseñar cómo descargar una ISO con SATA y con todas las actualizaciones hasta el último momento de Windows Updates oficiales. Vais al buscador Google y buscáis esto. Taringa ISO XP SP3 Original SATA Updates. Os habéis quedado con las palabras claves y hacéis la búsqueda. Y entonces aquí encontráis en Taringa resultados como este que dice, XP Service Pack 3 Original más actualizaciones hasta febrero. Pues lo que debemos hacer es buscar las del mes en el que estamos para bajarnos el más nuevo. Entonces estamos a agosto. Podemos utilizar el propio buscador para buscar de agosto. Pero vemos que no han salido. La gente que hace esto estará de vacaciones. Entonces vamos un mes antes a julio que ya las tenemos aquí. Entonces estas son las más modernas que ahí le damos. Y ya está. Y como sabéis cómo funciona Taringa aquí tenéis los enlaces. Os bajáis la ISO, la grabáis en un CD y ya podéis realizar la instalación. Lo primero de todo es meter el CD en el lector del ordenador. Con el disco dentro reiniciáis el ordenador o lo encendéis, si lo tenéis apagado. Y os saldrá lo siguiente. Esta pantallita azul. Y os esperáis un rato. Una vez cargados todos los archivos os aparecerá aquí todo esto, que es la parte donde tenemos que hacer las particiones. Entonces aquí abajo tenemos disco de tanto espacio en el bus tal. ¿No? Pues tenemos espacio no particionario. Y ponemos aquí 10 GB. Tenemos enter instalar, C crear partición o F3 salir. Creamos una partición. Nos dice de cuánto la queremos. Pues yo la voy a hacer del máximo que admite el disco duro, que son 10 GB. Y ya está. Ya la tenemos aquí. C. Partición 1. Nueva. Original. Y ahora le doy a enter, que es instalar. Le digo formatar la partición utilizando el sistema de formatos NTFS. Para que tarde menos voy a ir arriba y le voy a dar NTFS rápido. Y ya está. Ahora se formateará. Se copiarán los archivos. Y el resto del proceso es automatizado. Tendremos que meter nuestra licencia, la clave que viene en el paquete original y además nuestro nombre y la fecha y la localización. Vamos. ¿Veis? Se está copiando archivos. Y os dejo que si no se va a hacer muy largo. Mucha suerte con los que tengáis que hacer este proceso. Si tenéis alguna duda, la caja de comentarios ya sabéis que está abajo. Podéis poner lo que queráis. ¡Adiós!